Nana, mi niña, Nana, no llores alto, que mi voz te canta. Mi niña corría por la orilla clara, bajo negras hojas, bajo largas ramas. ¿Qué viste, niña mía, en el reflejo del agua? ¿Qué se llevó tu risa? ¿Quién te robó el alma? Duerme, niña, tu sueño de plata, que yo te velaré hasta que ronana, mi niña. ¿Qué viste, niña, tu sueño de plata? ¿Qué viste, niña, tu sueño de plata? ¿Qué viste, niña,asia? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.